Esto es 4x4, 3 entradas, cada uno, ida y vuelta. ¿Hicieron que era papel o tijera? Obviamente no, ¿no? Más bien no sé, pero papel o tijera. Mucho burlarme ustedes y poco lo que les corresponde. ¿Quién arranca? Arrancan Nacho y Tucum, Villan, esto es todo tuyo. Ok, 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 ok. Ok, ok, y esta mano la fuerte levantada. ¿Y cuándo acabo el smile? Acá te llego el jilatán. Más flash, más flash, ¿querés un flash? Tengo uno, estos dos en la final. Estos dos en la final. Sí, insulto, ahora te lo flash, el under de flash me oculto. No quiero esa mierda de que a mí me firmen. Nada más que darte que el jurado lo confirme. Ey, la verdad que te detesto. Siempre estás quejándote, ey, poniéndote en pretexto. No quieren que nos firme en el inverno Yo sigo caminando Me da igual lo que haga el resto Lo que haga el resto Normal que no intercales Tengo rimas y no quito a las instrumentales Cuando yo rapeo Despierto los males Y vos modulando Alto a reales Escuchalo que dice La verdad es que este chabón Me tiene cansado Pero bueno se ve que dobló Todo el tiempo Hablas con mi modulación Hablamos para los que Te rapeo mejor que vos De lo que me contaste Te lo explico al momento Todos quieren que nos firmen Y todos quieren un puesto Yo también como uno Pero todo a su tiempo El día que lo tenga Será porque lo merezco No es porque lo merezco Pero no te hagas el mismo Porque te descritan solamente Sus amigos Que eres un puesto Resentido Entonces mala suerte Que te topaste conmigo Se siente bueno Me parece perfecto Total Henry ganaste En la batalla de acentos Se siente muy bueno Me parece perfecto Y que vuelte en el equipo Eso es un desperfecto Con tal le reganaste De serio chabón Ah mira Decirme entero Que yo competí con vos Hablas de mi carrera Y de mi habilidad En fin Hablas de como vivo Y recién me entero Que existí Si se sintiera que existió Ahora te lo voy a explicar Como se suena el fijo El dijo que acaba de notar Que batallas conmigo Y me irritan mis amigos Y los que ranchaban contigo Que loco Yo no rancho Con todos esos giles Yo tengo más flow Tienen envidia Mis sentines No los conocías A estos ratos Yo sí los conozco Y pierden en todos lados Última Se siente muy bueno Que en esto no seas hombre Mentira Nadie juna mi nombre Este es el problema Que vos sos un quebrado Y para mí es un acote Decir que soy ignorado ¡Qué emo! ¡Aplausos gente! Antes de que Villam Largue el beat Recuerden devolver las mantitas Ojo Porque veo mucho con mantitas Devolvanlas Villam Esto es todo tuyo 4 por 4 3 Entra, vuelta Arranca, cristian y fin Se lo vean Nacho y tu vida Yo quiero mentir Y dejenme 3, 2, 1 Ustedes están en el horno En el horno con frita Yo soy el rapero Que el mundo necesita Si hablamos de chorear Nunca hay que chorear Así que termina Lávate el guarda Las mantitas Y le estamos ganando Como nunca Así que lo que digan La verdad no me preocupa Hablar de mi fama La fama me la chupa Solo es una consecuencia De hacer bien lo que me gusta No hablo de tu fama Y ahora, ahora te lo explico Porque de verdad Que tu nombre hagas Y ni lo ubico El Nacho que conozco Es de la marca Doritos Y es fácil de romper Con él no me complico Con él no me complico Pero no quito conflictos Agarro el micrófono Y ven con estos salditos El Nacho que conozco Es Doritos A la mierda Te tiro un palazo Te quiere comer con cheddar Te sientes muy piola Este freestyler Vos no sos una ley Porque ni en pedo Tenés aire Te sientes muy piola Y este que ya lo empieza Empiezo y aderezo Más feo que la mayonesa Escuchá lo que dice este cadeta Ey, vos sos una ley Porque nadie te respeta Aparte, gritan todo el tiempo Lo de allá Los que perdieron en primera No tienen derecho a hablar No tienen derecho a hablar Entonces voy a acotar Con lo que acabas de decir Lo voy a recalcar Sí, los que perdieron No tienen derecho a hablar Así que cierra la boca Cuando pierdas la final Cuando pierdas la final Pero vamos a hablar, banda Porque eso no va a pasar Ey, tranquilo La verdad que te regalo Rufián No sos tan villano Que digamos Que no es tan villano Pero no sos potente Si con esa gente Vos sos Sos mega mente Vos te sentís rapeando Tiento que no apete Me pongo y miro así Y ahora me grita el oeste No me importa lo que diga Guacho, le ropo los dientes Ni eres, te vi débil Pa' mismo no sos inconveniente Se llama Rufián Esta mierda es un delincuente A la boca del lobo Se le cayeron los dientes A la boca del lobo Se le cayeron los dientes Esa mierda de Rufián Me la dicen casi siempre Nunca se pensaron Que yo era un delincuente Dejé parte de rapper muerto Y se sumó pa' mi expediente Lo que siento Agarro el microfón Y no tengas las opciones Yo soy el Rufián En estas direcciones Cada rima que tiro Te roba las ilusiones ¡Tiempo! Para ustedes ¿Quién gana? ¡Rufián! Lo de primero no Dijeron Bueno Si la gente no acompaña El jurado tiene una decisión A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Ganan Nacho y Tumbo! Muchas gracias por venir Nos vemos en dos semanas ¡Gananos! ¡Gananos! ¡Gananos!